De los tristones, yo soy el rey, solo por ti, solo porque De los llorones, yo soy el rey, tan solo y triste, tan solo y triste Mi reino debe estar tan solo como yo, pero mi reino es de tristeza y dolor ¿Por qué seguir tristeando? De noche y día, de noche y día No habría más, no habría más tristeza si me llamaras por el teléfono Encerrado en mi cuarto, llorando hasta el cansancio estoy tristeando Solo por ti, yo seguiré, tú seguirás tristeando toda mi vida Toda tu vida, te encontrarás, te encontraré tristeando Frente a tu puerta, frente a mi puerta Voy a buscarte y sé que un día voy a encontrarte Cristiando A ti también Y seremos los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!